Con el elenco de la Alarma Radio por Neon 89.3, la emisora Neon, todas las mañanas de 7 a 9. Pero hay mucha competencia, antes de que empecemos con el cancito y la chercha, hay mucha competencia en las mañanas entre programas de corte político y los programas de entretenimiento. ¡Sí o no! Exacto. ¿Ustedes cómo es? Dilo. ¡Sí o no! Pero nosotros estamos como en otro way. En otro way. O sea, lo de ustedes es nada que ver con política. O sea, ya tú no puedes oír Alvarito. No, no. Bueno, si salgo de la Alarma, entonces a veces lo pongo para saber si tiene una palabra nueva. Bueno, cuando se acaba la Alarma le faltan dos horas a la Z. Sí, es verdad. Dilo que él diría del programa de ustedes. Amanecemos hoy, ¿eh? En la Alarma de la mañana, ¿eh? Donde todo comienza y donde todo... ¡Servir! ¡Servir! Este hombre tiene la capacidad de ser muchas personas en una sola. Vamos a hablar de este tema. Eso es lo que ustedes hacen. Por ejemplo, ustedes ponen un tema y cada uno da su opinión. Eso es lo que normalmente... Bueno, pues empiecen a trabajar. Ustedes vinieron aquí a trabajar o ustedes creen que vinieron aquí. El que lleve el tema siempre es Freddy. Sí, lleva el tema. No, pero es ese mismo tema. ¡Frey! 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 No, pues en este caso, señores, entonces... ¿Cómo lo harías tú? Les traigo una información muy interesante que yo quisiera, pues, recoger las opiniones de ustedes. Resulta que el nuevo presidente de Francia, Macron... No, la Macron, como yo pensaba. La Macron. La Macron. ¿Eh? No, la Macron. ¿Qué pensaba Macron? Creíamos que la iba Macron, pero no la Macron. Ay, la Macron, porque esa señora está muy acabada, ¿eh? Pues resulta que está casado... Está casado con una señora que le lleva como 522 años. No, Freddy, ¿y por qué? Pero no es como una alarma. Así. ¡Miráme cómo suene con... ¡Frey, espera, espera! ¡Ay, Carmen María! ¡No puedo aguantar! ¡522! Pues el señor presidente tiene 39 años. 39 años, que es el presidente más joven. ¡Yes, yes, yes! Pero mire, ella no se va mal. Yo pensaba que... Y ella tiene como 215. ¡64! La primera es la más vieja. ¡64! ¡64 años! ¡Ella tiene... ¡Le lleva 25! ¡Frey, ta mamá, le lleva 50! ¡Pero 20 años no es nada! ¡Le lleva 20 años no es nada! ¡Deste agar de él, mi amor! ¡25! ¡Son 25! Pero ella tiene relación desde que él era adolescente. ¡15 años! ¡O sea, no es lo mismo enamorarse ya de adultos que ella se enamora de él estando casada con tres hijos y él era un estudiante del colegio. Estamos completamente claros que... Ay, no, pero mira, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado en ese momento? No, 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 lo que pasa es que no, primero hay que debatir este, porque estamos claros... Si hubiera sido al revés, ella lo estuviese chapeando a él. Nosotros hace poco... Ella era una chapeadora por eso. Hace poco tuvimos un tema muy parecido a este, donde la diferencia realmente no está en la edad. La diferencia está en el de cacare. Nosotros tuvimos ese tema hace unos días. Exacto, es verdad. Tú puedes tener 172 años, pero si usted no está descascarada... Está bien. ¿Qué importa? Porque todavía eso está usable. Ok. Sí, exacto. ¿Es como la edad? Es como la edad. Dame tres ejemplos. Ahora, ¿tres ejemplos de qué? De mujeres que... Hay muchas, mi amor, perdón, ¿eh? Vamos a entrar en tres. Perdón, ¿eh? Porque vamos a entrar en temas de edad ahora. No, exacto. Es el tema, edad. Pero entonces, a eso no queda por qué. Como que los hombres no se acaban, ¿eh? Alfredo Ortiz. Ajá. La diferencia es porque no es aquí. Exactamente. Allá, la cultura europea es otra cosa, pero aquí, por ejemplo, es muy difícil. ¿Es muy difícil qué? Porque esa edad, la diferencia de esa edad. Porque es de 25. Con una vieja de 62. No, vieja. Vieja. Bueno... Yo no he llegado ahí, pero llegaré. Y dentro de no todo. ¿Cuándo es que le llegue a 25? Yo salgo con María Cela agarrado de la mano en la calle y no se nota. Absolutamente nada. O sea, imagínate yo con uno de 20. Porque no hay de cacar. Normal. Eso es. Yo tengo 45. Uno de 20. No, claro. Porque aquí nos están tomando peticiones también. No, peticiones. No, además, eso es una edad manejable. Porque es que a los 62 se empiezan a despegar una serie de cosas. No, eso no es manejable nada. Que no se pueden arreglar. Pero Donald Trump le lleva como 30 a Melania y eso como que no le molesta nadie. 24 le lleva a Melania. ¿Alguien ha dicho algo? No, pero... Dice algo, Lucas. Bueno, estamos aquí en María Cela, controlando en todo estado. Maracatón. Maracatón. Un choro clásico. Entonces, pues ya que hemos debatido un poquito esto, ustedes saben que es la alarma. Antes de seguir y tomar cualquier decisión, ustedes saben que aquí es la alarma. Nosotros vamos directo a la fuente. Entonces, tenemos al teléfono al presidente Macron de allá de Francia. ¡Qué bien! Buenos días, señor presidente. Buenos días, Freddy. ¿Cómo se va? Muy bien. Le adelanto que yo no hablo francés. No hablo francés. No hay problema. Yo hablo español muy bien. Bueno, bueno, pero entonces, lo que sea que eso era, el asunto es que yo no hablo francés. No hay problema, yo hablo español, que puedo hablar perfectamente. Tengo una muy buena profesora de español en el colegio. ¡Ah! 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 ¡Algo, José! ¡Venga, mi profesora de lengua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya que me enseñó lengua! ¡Ah! ¡Mucha lengua! ¡Mire, estamos por la mañana! ¡Ah, oui, oui, oui! ¡Está claro eso! ¡Mire, y cuéntame dónde nació este amor con esta diferencia de edad! Bueno, yo escuché una canción que decía, maestra, enséñame usted, y me inspiré de ahí, entonces, nada, me peleé por el amor, me paro francés, me peleé por el amor, me paro francés, me peleé por el amor, pues bien. Y llevan toda la vida juntos ya, desde los 17, no, a los 15 se conocen, pero ya a los 17 supuestamente cumplen la relación, y a los 30 se casan, espero que él cumpliera 30 años. Ahora, se cumplió el sueño quizás de muchos jóvenes, porque también hay muchos jóvenes que se han enamorado de su profesora, quizás por la cercanía de tener tanto tiempo con la profesora, se enamoran de la profesora. El primer amor de muchos, de muchos hombres ha sido, ajá profesor, y al revés, profesor, y al revés, estamos hablando como estudiante, porque se puede buscar un problema tremendo, pero es que sin trabajo. Como estudiante, eso suele suceder, y lo bonito del caso es que cuando uno se enamora de una profesora, en esa clase, uno no aprende nada, la verdad. Está en pereza, ahora. La clase que más tensión uno pone, pero que menos aprende. Lo interesante es ver, como hemos visto, lo cotidiano que se está haciendo ya la diferencia de edad de la mujer con el hombre, porque siempre habíamos visto al revés. Entonces, los hombres más jóvenes buscan algo en particular diferente a lo que buscan las mujeres más jóvenes en un hombre mucho mayor. ¿Alguien sabe? Dolphi. Dolphi, la única vida aquí. Dolphi, sí, bueno, ya me deciste, yo no puedo hablar como, ¿qué es lo que busca el hombre en realidad? O sea, yo fui engañada, me dijeron que tenían una edad y en realidad, black don't crack. So, yo me lo creí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Black don't crack. Déjalo así. Ok. Es verdad. Déjalo así. Yo me lo creí, yo me lo creí. Es mejor dejarlo así. Sí. Yo como mujer, mi novio es menor que yo, pero 95 años. Pero 95. O sea, hay un límite. ¿95? ¿Qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, no tiene, en realidad no tiene nada de malo. Para mí fue como un choque al principio. Es decir, como aceptar el asunto, pero va a depender mucho del hombre. De la madurez que tenga el hombre. Mucho del hombre que esa relación continúo, no, porque ya he tenido cuatro años con él. no que tienes una relación con una persona más joven no yo no hablo de mi vida personal hablo muy poco yo sé pero te costó asimilarlo te costó digerirlo y aceptarlo al principio que tú tienes y cuantos años fue por su cumpleaños ya que ha pasado un tiempo pero un tan viva por un increíble esa señora tal o de la forma en que el hombre pues lleve la relación que te haga sentir como importante la herida la reina creo que tenemos una llamada en línea si tenemos una llamada por favor alarma bueno alarmeros alarmeros todavía en el 9 no se oye los teléfonos yo me acuerdo de esto el retorno aquí nunca ha funcionado buenas noches la valileja pero muy bueno a ver si la gente nos ha dicho algo en las redes pero lo importante es que opinan ustedes carmen maría que tú opinas o sea antes le decían cougar a las mujeres que ya está la valileja si seguro no la oigo yo estoy muy de acuerdo en las diferencias de edades déjenme decirle muy de acuerdo pero es que va en la pareja interno es el de cacar gracias yo tengo 26 años y parezco más viejo que alfredo que tiene 46 aquí de querer a carmen porque se de cacare por ejemplo no porque en este caso me conoció a mí tiernecita mi amor de 18 años bueno señores vamos a darle un fuerte aplauso se nos acabó el tiempo aquí pero en la radio todos los días aquí quedó algo aquí quedó algo no eso lo seguimos hablando mañana claro el que vamos a hablar mañana hay tema en la alarma señores carmen si tú te digo ese de fredín que dios no lo quiera buscarías uno de la edad de fredín o más joven si tú supieras que eso tenga el gusto de la gente y yo me gustaría pero es el tuyo que está preguntando o sea si el joven es el que no ya lo sabes tú sabes los puntos que hay que mejorar responde aquí voy a responder a mí me gustan los hombres canosos ya he entrado en edad cuando yo veo un muchacho muy hermoso que sé que tiene que 35 30 yo de una vez pienso en mi hija tiene veintiuno y yo mira para gaila ese se ve bonito eso está bien eso te garantiza futuro señores un aplauso para la alarma radio enhorabuena enhorabuena Juan Carlos que tú me estás enamorando yo siento María Cela yo también siento cuál es la diferencia de edad entre tú y yo no sé yo tengo 26 ah bueno vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí también 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 vamos a dejarlo ahí también